¿No? Sí, no se invita. Pues a nadie. ¿Ya tuvieron una boda secreta? Sí. Hasta los secretos no se nos dan a nosotros. ¿Cómo han vivido este grilio de amor? Que se ha vuelto una telenovela para el pueblo mexicano. Pues puro amor de la comunidad. Sí, la verdad es súper bonito, súper emocionante. A pesar de lo que tuvimos, ahorita que ya estamos juntos, como que se reforzó un poco más el amor. Pues ahora es que he estado conmigo ya estos últimos días. Ya no cuentan mucho. O sea, para no que de todo se dependiza, obviamente él sabe lo que yo me dedico, respeta mi decisión, respeta mi trabajo. Y yo dije desde un principio, ya mi relación va a ser muy independiente a lo de mi trabajo. Claro. ¿Se han sentido señalada como por Wendy? Ya ves que ya el público no quería que estuviera con Marlon, le han dicho que es un gígolo. ¿Te sientes identificada en ese sentido? Mira, la verdad no me siento identificada porque el que hay donde quiera está, donde quiera está. Lo que sí me molesta es mucho que critican a la persona sin juzgar. No, juzgan a uno sin conocer a la persona. Y la verdad está muy mal eso. Está bien que nos siguen, nos apoyan a nuestro contenido, a nuestras redes. Y pues estamos más que nada agradecidas. Y a Brulita, por ya que estás tocando este tema, gracias a toda la gente, que por ello somos quien somos, estamos donde estamos. Y pues ahora sí que les incomoda un poco de nuestra relación, de nuestra intimidad. Pero es parte de, es parte de, pues ellos no se meten en lo nuestro. O sea, es nuestra vida. Y ya saben que nuestro YouTube, nuestro contenido, es como abrir un diario al público. Oye, entre Paola y Wendy, ¿cómo es la relación? ¿Se comentan que se fracturó después de los comentarios sobre Marlon justamente? Pues mira, la verdad, yo te voy a tocar este tema. Yo he visto a Wendy y a Paola, hemos estado juntas, nos hemos estado escrito, todo va bien, todo va bien, nomás que ahora sí que, pues la amistad, es la amistad y la relación que tiene Wendy con el chico, y es muy independiente ella. ¿Su relación de amigas, cómo se encuentra? ¿Ves que bueno pues, Paola no pudo ir a la fiesta de Galilea? También te he dicho que el clan perdida, ¿se fracturó después? Pues mira, del clan no te puedo yo hablar tanto, porque casi yo no convivo con ella. Y de nuestra relación de Paola, Wendy y yo, pues sí nos hemos retirado cada quien separado por cuestiones de trabajo, solamente. Pero seguimos escribiéndonos, ¿cuándo tenemos tiempo nos juntamos? Ahorita que Wendy ha estado grabando con lo de Beats, pues sí es un poco complicado juntarnos. Que igual somos participantes en esto de la serie de Wendy, somos participantes Paola y yo y Karina, y todas las chicas que nos hemos juntado desde antes. Oye, ¿no es cierto entonces que ya se le subió, que ya perdió el piso? No, la verdad, eso es mentira, eso es mentira, porque es como te digo, mira, la gente juzga sin conocer a la persona. Es como todo, la verdad, esto es una emoción muy importante, pues para ella que aún todavía no lo cree, pero pues lo tiene que aceptar. Al fin de cuentas, eso que nos está llegando, de estas oportunidades que nos da la vida, las aprovechamos y sentimos bonito. Como yo ahorita me siento contenta, me siento halagada, en estar en mi vida de tanta gente, actores, protagonistas, estar conviviendo con Gloria, ahorita me pasé con ella, o sea, siento bonito, y pues van a decir, ay, te atreves mucho, no, no me creo, simplemente uno da una luz, que aún no trae. Y la importancia de que una mujer trans puede enamorarse, puede actuar, puede hacer todo lo que una mujer sucede. Claro, una mujer trans es igual que a una mujer normal, somos seres humanos, tenemos los mismos derechos como tú, como el que está atrás de ti, como el que sigue, aquí nadie es nada, todos somos iguales, cada persona tiene una historia, y así que, por así como dicen, tú me representas, no, nadie me representa a nadie, más bien, te identificas como uno, pero ahora sí que, yo no te puedo decir, yo, yo, yo soy esto, yo soy otro, yo quiero que tú lo seas, no, aquí cada quien se gana la vida, el respeto, como quiere. Oye, Charlotte, la pura, y también la ha tirado con todo a Wendy, porque dice que, ella no se siente un hombre con pecho, ¿qué piensas sobre esta situación? Mira, lo que opina esta chica, pues se respeta, es igual, si ella no se, ella se siente mujer, te respeta, y así es, si ella se siente mujer, es mujer, y si Wendy, y Paola, yo no te identificamos como chicas tan, porque yo mujer, yo mujer, yo hablo por mí, yo mujer, soy el día que yo tenga, una vaginoplastía, e ingendre un hijo, a esto yo le llamo ser mujer, pero igual, respeto la decisión de cada quien, pero de esa chica, pues nomás habla por hablar, y pues ahora sí que, allá ella, Dios la bendiga, yo le deseo muchas bendiciones, mucho éxito, porque yo sé que, pues ella no está bien de su cabeza, a lo que yo he mirado, no está bien de su cabeza, pero si ese es su, su contenido de ella, se respeta, cada quien tiene un contenido muy diferente, la verdad, por eso Dios, si ella se cree mujer, está bien, es una mujer, se había dicho, que le ibas a poner en su lugar, sí, se volvió a meter conmigo, y con mi esposo, o sea que cuidarito, pues si lo vuelve a hacer, ya sabe, ya sabe, pero pues ojalá ya no pase, que lo siga haciendo la chica, pero igual, no le tomo importancia, yo le tomo importancia, a cosas para bien, para mí, en este caso, muchas gracias, gracias a usted, oye Kimberly, de mi parte, piensan tener hijos, adoptar, rentar un vientre, convertirse en papá, yo creo que en su momento, este sí que hemos pensado, planeando la oportunidad de, no sé si no, de rentar un vientre, o tener un vellín, pero es un poquito más adelante, ahorita próximo, pues estamos a lo de la boda, y pues todo sigue en pie, todo marcha bien, y pues vamos para adelante, cada día más. Ay, qué lindo, un hijo sería algo, sin precedentes, que una pareja, de una mujer trans, pudiese adoptar, y en el espectáculo, sería algo que no se ha visto. Pues no, en este caso, sería adoptar, adoptar, me gustaría adoptar, y darle una buena vida, pero yo digo que para adoptar, primero tienes que estar bien, tú y tu pareja, establecerse, para poder adoptar, yo me imagino así, estar consciente, de lo que vamos a hacer. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. es la bonita, es la bonita, es la bonita. Muchas gracias.